¡Suscríbete al canal! Checo se encuentra por arriba de pilotos como Hamilton y Verstappen Luego de salir lesionado en el juego ante Willem por la dura entrada del jugador Frick Hirkins Se le realizaron estudios al mexicano, descartando lesión de ligamento cruzado Pero lamentablemente ya no podrá seguir en este torneo con el PSV Y comentó el Chucky Me alivia saber que no hay ningún daño en los ligamentos, pero obviamente me pone muy triste Ya he comenzado con mi rehabilitación y espero volver lo más antes posible Parece que los del Diego podrían tener su revancha Y el buen momento de Atlético de San Luis nos pronostica una final muy agradable El primer capítulo se jugará el día jueves a las 20 horas en el Estadio Banorte Y para la vuelta sería el domingo igual a las 20 horas en el Alfonso Lastras Cabe destacar que en el mejor escenario para el cuadro potosino Si se consagra como monarca de nuevo, tendría su acceso directo a la Primera Liga de México Y bueno amigos de Antena San Luis, este fue el resumen más importante del mundo deportivo No se pierdan el día de mañana mi compañera Blanca con Antena Score Femenil Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Antena San Luis Y vamos a apoyar a todos a Atlético de San Luis el día domingo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!